Muy buena gente, ¿cómo andamos? Bienvenidos a otro video de Pokémon TSG Y ahí mira, estamos en otro setup, pero ya creo que va a ser el último de estos, de este video O sea, ya volveremos a la normalidad como siempre Pero bueno, cerramos con esto Y seguimos con lo que es Paldea, Fates, Destino de Paldea Es Estadio, Moonlit Hill, que es una carta que ya hemos visto en otro video De las previews de lo que se venía ¿Qué hace este? Dice, una vez durante tu turno No, una vez durante cada turno del jugador, o sea cualquiera lo puede usar Ese jugador puede descartar una energía básica de su mano Para curar 30 daños a cada uno de sus Pokémon Es una locura Y ya saben con qué va a combinar Y este es el estadio que gran parte, o casi todos, de los jugadores del mazo de Gardevoir ha esperado Porque si, va a combinar perfecto, porque es una forma de descartar energía, dejarla en la pie de carte Para poder usar la habilidad de Gardevoir Y además Además curar Y esa curación, porque es una sola vez Yo al principio la había entendido mal Estaba tan cegado Yo pensé que claro, todas las veces que quedas Mientras vos descartabas con Greninja o con Kirlia Cada vez que hacías eso, curabas No, no es así Sino que el estadio tiene Podés usar el estadio una vez Y es como si fuera un descarte extra O sea, podés hacer Greninja, Kirlia, Kirlia Y después el estadio como un descarte extra O sea que es un ahí agregado que va mucho Pero lo importante es que también cura, digamos, 30 de vida Entonces puede hacer que Gardevoir, más que nada Pueda tener otra carga extra Porque generalmente se le pueden poner 6 Porque 6 son 120 Porque claro, Gardevoir carga energías de la piel de descarte Pero le pones 2 contadores al Pokémon psíquico Al que se la cargas Y bueno, son 6 energías Porque 2 por 6, 12 Queda en 20 de vida Le hace 120 Pero tiene 6 energías psíquicas Y hace 240 Si fuera así, solo con las cargas Porque no podés noquear a tu Pokémon Y tampoco lo podrías usar Entonces, si le hacemos el Moonlight Heal Descartamos una energía más Tenemos otra en la piel de descarte Este se cura 30 Queda en 90 Le hacemos una carga más Le ponemos la séptima energía Y le podemos hacer otra carga más Son 2 cargas Porque si estaban en 20 Queda en 50 Le hacemos 2 O sea, de 6 a 8 Y 8 es un número clave Puede ser 300 Y con una carga Incluso una energía psíquica normal Puede ser 330 Solo Gardevoir sin cargarlo Es increíble O sea, es como si fuera un Sunshine Más o menos Entonces, esa carga y esa curación Nos va a servir Tanto para cargar vida Pero más que nada Para aumentar el daño de Gardevoir Entonces vamos a probarlo Este, el día de hoy Justamente La carta nueva De Destino de Paldea Pero actualizando este más Hoy de paso Como tengo un Uno de estos Gardevoir Vamos a probar El Gardevoir Este que está La verdad que está buenísimo El arte es genial Aunque este Full Art Este alternativo está muy bueno Pero este está Increíble Tengo uno solo Si no hubiera puesto los dos Ahí Vamos a hacerla El 2x1 aprovechando Y Gardevoir ya sabe Lleva los Ralts Los Kirlia para robar Kirlia descarta Con Refinement Roba dos cartas Descartamos Lo ideal Descartar energías psíquicas Para justamente Que estén en la pila de descarte Y que Gardevoir Las pueda cargar Y hacer un daño enorme Con su mini Garde O con Saiyan O con Colagrito también Y con Colagrito también Le podemos hacer El curar con el estadio Este Le podemos hacer 80 A lo máximo Entonces va a ser 160 Si le curamos con el estadio Quedan 50 Le podemos meter Dos energías más 70 No Una sola Esa sí Una sola Y eso sería 180 ¿No? No Serían 200 Ah no Da lo mismo Un Skrimten no Porque no es por cada cantidad De energía Sino es por contadores Skrimten no va No va a hacer mucho La diferencia Sashank sí Puede hacer mucho Bastante más también Y bueno Básicamente Es ese agregado El armado Es igual Aprovecho que también Tengo un par de Energías reversal doradas Llevo un bosor De las 4 Y uno Como siempre Para desrumpir Algunos armados Ahora últimamente Que usan Research Yo lo usaba antes Research Pero creo que prefiero Yo puse dos estadios Aunque creo que con uno Está bien Porque te sirve más que nada O al principio Que no tenés mucha Muchas energías O no tenés la triple O al final Yo creo que más al final Pero igualmente Yo puse dos Porque por ahí En algún que otro momento Lo puedo haber descartado Con una Ultra Ball Y me queda uno más Por lo menos Para rematar 4 Pase Vip Este es el armado Del Pase Vip Los 3 Caramelos El de siempre 4 Level Ball 3 Cristales Y 3 Ultra Ball Acá no tengo el Mew Raro Ahora estoy observando Que no tengo el Mew Si hubiera agregado El Mew de Celebrations 2 Cañas igual Para revivir Pokémon Las 10 y 2 Energías Y de estadios Otros más Puse Artazón Para setearnos Y el Collapse de Estadion Para igual También descartar un Pokémon Entonces llevamos 4 estadios No puse ninguna aspiradora Ni Worker Porque cuando tenemos 4 estadios Es un número bastante bien Y está Hirachi Para proteger De Ceveli Y Contadores De Mighty Champ también Y Cresselia también Para hacer la conversión Por ahí se puede sacar Cresselia Ya que estamos en el estadio Se puede sacar Cresselia Y poner el Mew En Mew de Celebrations Me parece muy bueno No sé por qué no lo tengo acá El Counter Cache también Counter Cache Yono Siempre vamos a ir atrás De Premios Le damos Frula Y el otro Kirlia Para setearnos Si vamos atrasados Que es Ponemos 3 Kirlia De la banca Entonces ponemos 3 de estos Empieza a rodar como loco Greninja para descartar Y también Robar Y el Manafe Para curir la banca Así que chicos Vamos a probar El estadio Otra carta de Paldea Face Destino de Paldea Que por sí sola Bueno no hace nada Pero agregando Es justo un agregado Al mazo de Gardevoir Y creo que lo vuelve a poner En la mira Y bien alto Me parece una muy buena carta Vean las partidas Que hasta el final Veanlas hasta el final Porque van a ver Cómo hace la diferencia Esto en las caleras Vamos Andamos chicos Vamos a tirar cara A ver Cómo va el partido Salió Cruz Bueno Si con Gardevoir siempre Este así Lo malo que Garde Es que siempre quiere ir primero Pero bueno No es algo grave Ir segundo Bueno nos pusieron primero O sea que por ahí El amigo querrá ir segundo Obviamente No lo que quiero decir Es por ahí Será Puede ser un mazo De Brahma Luna Puede ser un mazo De Miraidon O inclusive Charizard Que le gusta también ir segundo Mira tenemos Me tocó El Garde El Garde El Garde El Garde El Garde El Garde Nada que ver Vamos a poner a Rods Adelante Y ver contra que estamos Es Charizard justamente Rotom Bueno Rotom Lo usa Charizard Tengo una Ultra Ball Podría poner Otro Ralsei Hiroshi por ahí No hace falta Una energía y una Poner otro Ralsei Tengo el Mirage Step Tengo el Kirlia También Inclusive Podría haber guardado Podría haber guardado A ver Una jugada Muy Muy conservadora Hubiera sido esa A ver Yo me voy a dejar el Green Y ya voy a seguir robando Porque quiero seguir seteándome He jugado Porque no tengo Bueno Va a seguir Pesa Tengo un Ralsei No sé si bajar otro más Para Pero pasa que no me va a quedar Espacio para Los tres Kirlia Voy a poner uno solo Y voy a pasar Tengo la Iona igual O sea lo que necesito Es energía y Kirlia Pero bueno Hay que ver si me toca Tengo el Artazón Ok En caso de que no me toque Puedo hacer Artazón y me bajo otro Otro Ralse Y puedo hacer la clásica Porque él no me va a atacar ahora Así que no pasa nada Artazón de mi oponente Seguramente baja un Pichi Ahí está Tiene el Lumino Bueno se va a bajar el Arben Típico Turno 2 Charizard Arben Pase Vip Y Forestry Stone O algo así Así que bueno Turno ideal Para Charizard Se bajará Otro Chari Y O dos Chari Dos Charmander O uno y algo más El Manafi Ah mira que bien Para el Colagrito Está bien Es un seteo Ideal Por ahí no Aluminium Pero está bien Instant Char Perfecto Yo igual le voy a hacer Yono Vamos a ver si logro sacar Ah mira un pase Vip Voy a hacer Yonete A ver si logro sacar Energía Y Kirlia Mirage Step Ah no me ha tocado Pero tengo todavía Puedo sacar Una energía del mazo Y A ver si con Greninja Robo Una Level Ball O el otro Kirlia Tengo el Candy También Y Y Gardevoir Bueno no me tocó Así que voy a hacerle eso Justamente aprovechando La tazón Me voy a bajar Otro Ralts Y vamos a hacer eso Lo que si voy a hacer Le voy a poner energía Creo que al de adelante Tengo doble y raricandísima Y voy a atacar O sea que Encima le dejo 180 Por ahí sirve Por ahí no Me voy a traer A Greninja adelante Prefiero que me lo mate Aunque igual No sé No sé que prefiero Lo malo es que claro No puedo setear Kirlia Entonces Necesitaría que me toque En verdad Con Lopestarium Se saca el Illumino Está bien Que me toque Otro Garde Energía Al Charmander Es anchar bien La Iona sirvió A ver Otra energía Bueno Yo sigo descartando Igual Tengo Greninja Y puedo ser Si me toca Bueno pero Minage Step Ahora como que Mucho no sirve Yo creo que lo mejor Es Greninja Seguir descartando A ver si robo Algún Kirlia O algo así Bueno ahora tengo El Kirlia Ya está Ahora este lo puedo Volucionar Puedo descartar Inclusive El Manaphy No creo que me sirva Ahora Ok tengo Iono Podría hacerle Iono También Pero tengo los Caramelos Podría bajarme Bueno voy a hacerle Iono Disromperle la mano De nuevo Pasa que tengo dos Caramelos Entonces necesitaría Más Kirlias Ok bien Me han tocado Kirlias Está bien O sea la Level Ball Por lo menos La Level Ball Puedo Puedo traerme El Mirage Step Lo podría hacer Pero como que no vale la pena Porque voy a poner Un solo Kirlia Bueno es que no Claro no No tengo espacio para dos Puedo poner uno solo No está mal igual Puedo retrasarlo Tirar Ah no Pero claro Ni siquiera Es que tengo poco espacio En la banca Ah Si me hubiera tocado Si me hubiera tocado Otro estadio Podría haber hecho El Mirage Step Y tenía tres Kirlias Ahí las podrían Pero bueno Igual ahora Con el Fog Crystal Pude sacar Este otro Ralts Así que estoy bien seteado Igual Tengo otro Kirlia Chao Perfecto Inclusive ahora puedo No sé que descartar Pero el Mirage Step Podría Total Yo creo que ahí estoy bien No le voy a dar atazón No le voy a sacar todavía El Estadio Me parece que Que estaría bien ahí Tengo bastantes energías Voy a retirar Y voy a poner el Ralts Porque tal vez Prefiero Que me noquee el Ralts Y no el Green Ninja Si tengo robo No sé No sé si está bien hecho Ultra Ball A ver si mi oponente Porque se atrasó También con las G1 Lo hice atrasar Ahí tiene el Pitch Shot Seguro Entonces tiene Caramelo Entonces Vamos a ver Que se busca Con el Pitch Shot A ver si completa ya El combo Y me puede atacar Empieza a atacarme Se buscó un Arben La Fores de Storm No la usó todavía Así que Claro Ahí la va a tener Ah Tenía igual El Caramelo Eh Coso Bien Inferno de Reina Se pone una Al Rotom Y una al Charizard O por ahí Una Inclusive extra Al Rotom Es la típica La típica Este partido Se ha atrasado Mucho Por suerte Para mí Le puso al Pitch Shot Ok Claro Pitch Shot puede ser Un buen atacante También Contra mí Porque 120 Me noquea generalmente A todos Eh Como hizo Arben No O sea Me noquea en Raltz Yo no sé Si igual Y si se bien Me parece que Tenía que haber dejado Al Green Ninja Adelante La verdad que No sé si se bien Me parece que no Vamos a A ir con Akelia Lo ideal sería Lograr Obtener Al Guard De Power Así que Empezamos el robo Que va a ser Tremendo Green Ninja Doblete ahí Pase Y bueno Es un buen objetivo Para descartar Tengo una Ultra Ball Necesito Que me toque Uno de los Guardes Por lo menos Tengo todavía Un Killer Tengo la Triple También Carter creo que Lani A un Rally Candy Ah bueno Ahí estamos A ver Yo al Chari Se lo mato Dejar tu energía Tengo el Gardevoir Ah no ¿Y ahora? Parecía los dos Guardi Y no me di cuenta Recién ahora Me estoy Chico Hay que ver los premios Hay que ver los premios Porque estamos Dios mío No No tengo ningún Guardes Mini Dios Que mal 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 Scrimtel No llega Tampoco a Casi 160 Esos 10 De Garde De Ralls Tampoco sirven a Si hubiera sido Aluminium Si Me voy a traer el Garde Porque me parece Que la La movida Ahora es esa Bueno Es que igual Tienen Mana Fío O sea que Ni siquiera Colagritos Sirve ahora Creo que voy a tener Que pegar con el Garde X Que cagada Eso es Me parece que si Claro Es que no Como para Isidus Guardes Mini Loco Estoy dudando Ahora poner Ahora que tengo el estadio Que es un buen atacante Poner Tres Guardes Mini Te digo Te lo estoy dudando Y lo malo es que encima Le tengo que poner daño A este Debo poner daño Entonces voy a tener que usar Otro Otro Garde Otro Kille El otro Kille Yo creo que si Matarle al Rotom Al Charmande También Podría ser Una Es que necesito Ir de dos en dos Con Garde Si no siento Que me puedo Quedar atrasado Que mala suerte La verdad que Plan se cayó Bastante Countercatcher Para no perder Tiempo Y estoy dudando Bueno vamos En el El Rotom Porque es eso Tenemos que ir De dos en dos Si vamos a dejarlo A eso Ya está Voy a sacrificar El guard De Iax Pongo Colagrito Igual Para bajarlo Ahí Y no sé Hacerle I1 Porque me gustaría Por ahí Una Una caña Y poner otro Ralts Bueno ahí tengo una caña Está el estadio A ver Tengo Ralts Y ese Kirlia Por lo menos Aunque igual La caña hubiera servido Para regenerar El Kirlia El Mirage Step Pero bueno Tener cuatro Ralts Por lo menos Y tengo caramelos En la mano A ver si robo Un guard de mini O sea Tengo que robar De los premios Si o si Por eso está bueno También Pegarle al Rotom Para tener más chances De agarrar un guard de mini Porque si no Se complica Así que vamos a darle Y bueno Por ahí Veremos como Funciona el estadio Al final Con los mini Ya creo que estamos 190 Y bueno Lo malo es que si Yo me traje con la ultra Gold guard Y el otro Quedó el fondo El mazo Ah no no Pero se mezcló Con el Gartazón Dame guard de mini Dame por favor Uff Menos mal Casi que no Y ahora Si el tema Es que me lo van a noquear El va a quedar De tres premios O sea Yo necesito sacarle Dos premios Si o si Y tengo la triple Tengo la triple Puso energía Al Pitchot Va a ser el Tazón Se va a agarrar Otro Charmander Que ese es el ideal Para matarle Al Gardevoir Me hace I.O ¿No? Ok Me hace I.O. Net Tengo la triple Igual Bien Pero me falta Claro El Garde mini Ahí tienen Charminion Quick search Se agarra algo Me saca Uff La zona perdida Me va a dejar Un Kirlia Y un Gardevoir Igual tengo el otro Garde El otro Garde Maxi Así que no hay problema Pero me sacaron Una línea Gardevoir Menos mal que tengo el otro Si tenía ese predicador Ya está A ver Tengo la triple Lo que necesito es Ahí tengo el Garde Maxi Perfecto Necesito el Garde mini Puedo hacer Mirage Step O sea Ponerlo en el de abajo Por lo menos Pongo un Kirlia ahí Pero como tengo la triple Bueno Lo voy a descartar Igual tengo el Caramelo Ahí tengo la Ultra Voy a tener que descartar Un Counter Catcher Creo Es lo único Que no quiero de acá Las triples Quiero Y la Ultra También Porque me lleva El Garde mini Un Caramelo Sería bueno También Inclusive Por ahí La triple Con el estadio Por ahí No hace falta Pero bueno Voy a descartar El Counter Catcher Igual tengo un Boss Uff El Caramelo La triple es seguro Ahora Dios Es que es Voy a tener que descartar El Caramelo El estadio Creo Para guardarme La energía Ya estoy Si Ya estoy Comprometido Eso Igual me queda Un estadio Por eso yo Ah Pero necesito Sacar el estadio Porque estará Lost City Necesito sacarlo Está complicado O sea Charizard Si bien Guardiador Tiene ventaja Pero con la Lost City Voy a tener que sacar Estas dos cosas Que realmente No quería descartar Nada Pero bueno El Garde mini Lo necesito Si o si Tengo dos estadios Más Tengo otro Moonlight Hill Y tengo El Vamos a hacer Yono Y después Robo dos Tengo el estadio Ok Bien Quedan cuatro cartas O sea Vamos a ver Cresselia Necesito el caramelo ¿No? Una energía Greninja Por ahí Para Para retirarlo Ah mira El caramelo Perfecto Vamos a hacer esto Y creo que todavía Me queda una energía Y esa es la que voy a Bueno igual tengo La triple O sea Que igual Por haberle estadio No No me va a dar Pero bueno Vamos a ver Si lo realmente Lo usamos Son Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Y nueve Pero podría haberme guardado La energía La verdad Por las dudas Aquí tengo unas nueve Tengo que poner el estadio Si o si Y al final Claro lo que voy a dejar Es igual que sea Greninja O sea que Si no Me parece que si Pero el estadio Lo tengo que sacar Si o si O sea está bueno Hacerle zona perdida A su Charizard Pero él va a tener seguro Pero necesito sacarlo Si o si Bueno al final La energía fue Fue mala jugada Ponerle la Greninja Justamente la quiero tener En la mano Para hacerlo del estadio O sea eso fue un error Pero bueno Por ahora No A Charizard Perfecto Estamos a dos premios Perfecto Ahora Veremos Tengo el boss también Por si él me pega Con el Charmander Tengo perfecta La mano perfecta Tengo El candy El caramelo Gardevoir Faltaría la triple O el estadio Tengo el boss O sea Vamos a ver con que Con que me va Lo ideal es que haga Charmander Que me haga 40 Con el Charmander Tiene que ver también Si te quedan energías Y todo eso Está la caña Obviamente necesita energías Ok Se las guarda O sea va a esperar No no Vamos a ver Si me taca con el Charmander O no Ahí veremos O sea En la mano tengo todo Ah me va a pegar con el coso O sea que el boss no lo necesito Pero tenía igual yo todo En la mano A ver Necesito la triple En verdad Con la triple ya estaría O no Ah no Porque estamos a igual de premios Claro No me sirve la triple Caramelo Guardé adelante Obviamente Pongo la triple Vamos a ver si Voy a dejar A ver si mi oponente Piensa que ya pierde Así se va Esta es la técnica Para no hacer la habilidad Que me corte el juego Ya hay una arcana Robamos Y ahí está el estadio Entonces Pongo el estadio Hago guardé Y hacemos Uno Dos No se va No se va Tres La triple Igual ahora no funciona No funciona Porque estamos Al mismo premio Igual la hizo bien Quiero ver si se va No No se va Entonces vamos a hacer La jugada maestra Muchachos Que ahora van a ver Ahora van a ver El estadio Lo clave que es Ahora es increíble Pero bueno Estamos ahí viendo Es que Antes pasaba Que se cortaba Que se iba Y se metraba el juego Entonces Está ahí El jugador No se Por ahí está esperando Vamos a ver El estadio Y acá está la magia Miren lo que es la magia Vamos a ver Uy Se me fue Ahora van a ver Realmente Y justamente Este es un ejemplo Perfecto Para ver como sirve Hacemos el estadio Descartamos energía Y se cura 30 Todos Entonces ahora me da chance De poder Meterle más energías Al Gardevoir Y me va a dar justo Los 300 Que necesito En este caso Para Y ahí se fue Para darle al pichón O sea Miren lo clave que es O sea En esta partida Fue un muy buen ejemplo Y me ha servido Y la verdad Gracias a eso gané Porque si no Creo que la tenía jodida Porque él me ponía El Charizard Boss Mataba al Gardevoir Y ganaba Pero miren Como sirvió el estadio Está muy bueno Es un agregador a Gardevoir Que le puede servir Puede hacerlo De nuevo Ponerlo en el rango Y ahí bien alto Así que vamos a otro Seguimos muchachos Espectacular La primera partida Y como demostramos Que el estadio Fue muy bueno Vamos a ir primero Esta vez Si ganamos la moneda Que bueno O sea Le agrega ese toque yo Claro Yo estaba pensando Que el estadio Hacía una cosa delirante Que era Cada vez que vos Descartabas de tomar energía Se curaba Y que sería rotísimo Pero bueno El estadio Te permite Descartar Hicimos un hooligan Y él mismo Te cura Digamos Una vez por turno Vamos a ir Primeros Brahma Luna Ok Es un buen matchup También No digo que es Porque a ver Brahma Luna Está muy bien Cada vez mejor Yo lo que tendría Que hacer Sería la jugada De Mirage Step Que la tengo Entonces puedo Bajar un Ralts Y después Traerme el Mirage Tengo Yonos Creo que una Pareciada Tengo una Al triple Tengo un estadio Ahí Por ahí Este partido No sirve tanto Salvo que El oponente Tenga Porque estoy viendo Muchos Brahma Luna Que tienen la herramienta La que te La que le da Más 60 de vida Que eso Si es un problemita Es como con Pichot Son 300 daños Que con el estadio Llegamos perfecto Siempre que tengamos Las energías Pero por lo menos Nos da la opción De cargarle 8 A Gardevoir Y tiene la herramienta Mirá lo que te digo O sea que igual Puede servir el estadio Vamos a ver si logra Atacarme El turno que viene Va Este turno No el turno que viene Se le puso energía Al Moltres Usó el Dark Patch Para el Moltres Me parece que no fue buena jugada Pero bueno Ah porque por ahí Tenía el Switch Necesita descartar Más cosas Y el Pokistop Menos mal que le dio Le hizo descartar El El Foresito Tiene Research Igual Ah está bien No tenía mucha Mucha movida Tiene otro Brahma Luna No hizo Sada's Vitality Así que creo que Se va a comprometer Con el Moltres Ahí está el Mew Mew también es un Es una Liability Como se le dice Para ganar Porque te deja un Pokémon De De dos premios de 180 Que con el card de Maxi Inclusive se lo matamos Ahí está Empieza a rodar Ahí empieza Abramaluna A girar Que es La urna Earthen Vessel La vasija Y ahí empieza A robar energías Y descartar Con Grenilla Para seguir Aumentando la mano Veremos Él tiene Creo que ya me puede atacar ¿No? Hace Terps Wims Y una energía de mano Ya me podría atacar Bueno Al final Lo logró Que es Bueno Brahma Luna Es experto en eso ¿No? Primer turno ataque Ya lo hemos visto La Mirá La Jump La locota esta La mermelada ¿Cómo es? Jelly No La jalea No mermelada Jalea de emergencia Entonces bueno Nos quedó un solo raltz Parece que el mundo está perdido Pero Guardé por ese especialista En Decir lo contrario Ahora Yo no quiero basar Una triple La verdad Pero creo que Para asegurarme Tendría que serlo Creo que para asegurarme Vamos a hacer esto Sí Asegurarme No tenés que hacerlo Podría ser igual Un countercatcher Poner un Brahma Luna Ahí O Usar la ultra Voy a descartar El caramelo Otra vez Caramelo Y estadio Aunque le quiero sacar El estadio Pero bueno Vamos a asegurarnos El Kirle ahí Voy a hacerle Yono igual Podría haber Podría ser Yono Y esperar Pero creo que Por las dudas Una triple Que se yo Es asegurarnos Por las dudas No sé Es gastar una Y me tocaron Dos energías Como siempre Y encima Me tocó un Kirle O sea Todo lo que no quería Me tocó Inclusive puedo Traerme Otro Ralts Así Como tengo un Kirle En la mano También Está bueno Y puedo hacer El estadio Ya se lo saco No voy a hacer Pokistop Ni loco Y me traigo El Scrimtel Que es un buen Atacante Le puedo matar Al Bueno Al Miuno Al Miuno Así que bueno Mucho no va a servir Y bueno Nos queda Mirage Step Doble Kirle Lamentablemente Tengo uno En la mano Pero bueno Lo ideal Hubiera sido Los tres De una Tenemos el Caramelo También nos puede servir Aunque prefiero Evolucionar Kirle Si A ver Si hubiera puesto Podido haber puesto Los tres Kirle El Caramelo es ideal O sea Esta mano es genial Con tres Kirle Un Ralts atrás El Kirle adelante Energía No Habiera sido genial Caramelo Vamos a ver si lo puede Morar Bramaluna No creo que le cueste Tanto Pero Ya gasta un carrito Le saqué El Pokistop También La Emergency Jetty Si esa te cubra 120 No Creo Te cubra justo 120 Y queda en 150 Pero tampoco es O sea Trekking Juice A ver si roba A mi amigo De esta A ver si lo logra Hacer Otra herramienta Bueno No va a estar tan fácil Si me ataca Unograma Bueno Ahí está el Pokistop A ver si saca una cuerda O un cambio No Por lo menos Para que me pueda atacar Si no Mejor por mi Yo no quiero Bueno Saco Palpat y Ultra Ball Todavía no son útiles Tienen palpa Revive un par De zadas El juez Research Ok Bueno Tenía Research Al final O sea que no es que No es que estaba en bolas Todavía Bueno A Greninja Si lo usó Al parecer Ya lo usó A Greninja Al Mew Parece que no Pero bueno Tiene 7 cartas Ojalá se trabe O sea La idea del countercatcher Fue para eso Para trabar a Gravaluna Y al hacer Killian Poder Tener un turno más Red Thin Vessel Como te digo A Greninja Creo que ya lo usó Raro Bravaluna No suele llevar Research ¿No? Es solo Vitality Y Boss O no sé Por ahí Por ahí lleva uno Que otro No me acuerdo Hace un montón Que no lo jugué Creo que El mazo directo Que usé Así como Bravaluna Fue la primera vez Apenas salió Después usé otro Con Iron Hands Ahí está la cuerda Bueno Cuerda ideal O sea Mejor Menos mal Que también Para eso fue un poco Screamtail Energy Switch Bueno Va cargando a unos Pero bueno La cuerda Perfecto Me da para Para darle Al Scream Y tengo Todo el borde Seteado Inclusive Lo que pienso Es que Ya el Monter Está bastante dañado O sea Puedo Guardarme el Mirage Step Que tiene la Triple Estoy pensando en eso Porque el Monter Es que es fácil Bueno Vamos a empezar A rodar Con los Kirlia Necesito Garde Bueno Los dos Garde No me fijé A ver No me fijé Le puedo poner Energía de mano ¿Cuántas tengo? Ah pero tengo ¿Cuántas tengo? Tengo pocas Tengo que seguir Descartando No puedo hacer Yono todavía Está el Garde Perfecto Ahora sí Lo que me falta Es Bueno Podría ser Sasha Pero no Es que voy a quedar Muy jugado Voy a dejar Voy a cortar Más Este es el Garde Maxi Menos mal El Mini Bueno El Mini Sí Tengo creo que Cuatro Este está en 160 O sea que con Necesito cuatro Cuatro Energías Cuatro Energías Y tengo ahí Tres Y cuatro En la mano Justo Justo Es increíble Justo Justo A ver Si podemos aprovechar Un poco Voy a traerme El Scrimtail Y el Garde Porque quiero Igual Yo uso mucho Las cuerdas Las cañas Anticipadamente Pero en este tipo De mazos No necesito Revivir tanto Pero prefiero Tener como Cinco Rals O sea Bien loco Garde Maxi Ahí No En el Claro En la triple No Ah tengo el Caramelo También Pero lo puedo Usar Bueno O sea Vamos a tener que Desargar De Maxi Ahí Y yo Neche O sea Él quedan En cuatro Quedan cuatro Cartas Y yo En seis Tengo el Estadio Tengo otro Garde Maxi Por si me hace Boss Voy a guardarme El otro Estadio Y le damos Ve que al final Sirve tener Dos Y me ahorré La triple Por ahí No hacía falta Pero bueno Me lo ahorré Ahora lo que puedo Hacer él En realidad Es hacerme Boss Orders Al Ahí va Al Garde Maxi Y yo quedo Con Los Gardes Desparejos No sé si fue Buena jugada Bueno Tenía uno Preciado Menos mal Que lo agarre Ni me di cuenta Ay Dios Igual tengo un boss También Me puede servir Para Para darle El boss Al Mew Que al Mew Se lo puedo matar Con cualquiera Eso está bueno Así que veremos Veremos con que me ataca Tampoco A ver Yo no le vi Energías de agua Así que No asumo Que puedo atacar Con Greninja Pero un Greninja Me podría Devastar un poco Zadas Vitality Perfecto Hizo la carga A los dos Así que ya Tiene el ataque Ahí Me puedo sacar Estadio Si no me hace Crosswitcher Al Garde Maxi Estoy bien Porque tengo el otro Con la triple No hay problema Pero ahora si Me serviría mucho más La caña Calamity Storm Seguramente me saque Ah no Saca el estadio Y ahora tengo el Garde con la triple Puedo arrancar con eso Ahora si le doy más fácil Tengo que ver igual Llegar las energías Tengo un, dos, tres, cuatro Y cuatro ahí Si Llego justo también A otros cientos Pero ahora si La caña hubiera sido Hubiera sido mejor Ok Tengo un ultra ball Puedo inclusive bajarme a Sajan Y asegurarme ya Tengo el Colagrit Tengo el Sajan Tengo Yono Tengo Greninja Eh Tendría que Si, si Llego justo creo Creo que con ocho Llego justo Ah tengo una más O sea podría ser Podrían ser nueve Pero o sea Y son ocho Porque así llego a trescientos Y le doy Alvar a Maluna Tengo un, dos, tres, cuatro Cinco, seis Está bien Llego bien Hay que contar siempre por las dos Porque yo soy un Distraído Y me ha pasado muchas veces En más que nada En En torneos Digamos Físicos Que no cuento bien Y la cago Eh Yo creo que me traigo el Sajan Por las dudas Ya lo puedo tener como atacante extra Si él me lo mata Yo tengo el Gardevoir Y pegue igual Así que el Sajan No creo que sea un problema Bajarlo Por lo menos lo tengo en la mano Ahí van Uno, dos, tres Cuatro Eh Uy ¿Qué pasó? No No me dejé Ah menos mal Se arregló el bug Porque en otro caso Se hubiera trabado Eso Eh Ahí tengo Si estoy bien de premios No como la otra La otra partida Vamos a darle Eh Otro Ahí tenemos cinco Seis Sete Si te portes 21 27 Falta una más Ocho Tenía una de más Por suerte Perfecto BN Así que Done Y Bajo el Sajan Igual Bajo el Sajan Y ya estaría ¿Podría evolucionar el otro? No, pero prefiero el robo Por si me ha seguido O no 300 Si, lo único Claro, que tengo solo un Killia Para robar El tema es que Claro, yo tengo seis En la zona En la No en la zona perdida En la En la descarte Tengo cinco Y seis O sea que Sajan No funciona con la triple Eso también hay que tenerlo en cuenta No tengo otro Gardevoir O sea que Hay que Igual si me mantengo el boss Ya está Le hago boss al Mew Y listo Así que 300 Acá para Maruna Me quedan dos premios Es eso Si él no me mata el Gardevoir Yo espero que con el Gardevoir Gana Si él me mata el Gardevoir Voy a tener que usar el X Ahí tengo un Ralse Claro, me falta un Ralse Menos mal Yo con el X Hago boss al Mew Justamente eso O con el Sajan También podría haber hecho Sajan Boss al Mew Da igual A él le quedan tres premios Así que No me No me puede ganar Actualmente Pero si me hace una IONO Como te digo Ahí se me complica un poco más Si me hace IONO Si Porque actualmente No llego con las energías Con el Sajan A matarle al bicho Tengo Miso boss O sea que ya está Al Kirlia Nada que ver Pero ya le gano Ya está Si pego con el Gardevoir Bueno Me ponete Miso boss Borrar una jugada rara No es lo ideal No es lo ideal Porque ya está Perdido O sea Se auto Se auto sucumbió Porque mi Gardevoir Ah no Claro Otra vez Otra vez me olvido No se activa la triple Yo siempre me Me cego Y no Y no se puede Pero quiero ver cuánto Mira puedo hacer el estadio Vamos a Igual Hacer el estadio Robamos una energía Y hacemos la magia El estadio Justamente El video de esto es Mira Si no hubiera tenido el Mew Hacía esto Y le cargamos Otras Otra más Teníamos 7 8 justo 7 Y 8 Y actualmente estoy haciendo Ah no Tengo 7 No se lo mato Y no robo energía Pero bueno Ven lo que es el estadio O sea Me da la posibilidad De igual Tengo una energía Tengo 3 Pero no me la voy a jugar O sea Tengo el boss en la mano Voy a hacer Si no Es que no tengo más robo Voy a hacer Mew Pero igual Miren que Igual me da la posibilidad De Justamente De tener Esa chance De De con el mismo Garde mini Pegar y matar Porque le doy Más vida Me falta una energía Nada más O sea Pero ya está Ganamos igual Y justamente Te da la posibilidad Esa Para pegar más duro Con el Garde mini Curarlo Y ponerle energía Es increíble Así que Chicos Dejen like Si les gustó Comenten Que les parece El estadio Me parece Que es una Muy buena Agregado Que Agarde Por ahí Le sirve Y por ahí Tal vez Por rotación O ahora mismo Que sale Lo ayuda mucho Y puede subir Los escalones Que se merece Que no Que no ha tenido Últimamente Así que Comenten Suscribanse Que vamos a los 4000 Y nos vemos La próxima Adiós ¡Gracias! 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 Adiós